... Nos encontramos en esta Casa de la Juventud... ...para realizar conjuntamente dos actividades complementarias... ...unidas por un mismo neso, la literatura... ...dos actividades de tipo cultural y con aire juvenil... ...una de ellas es la entrega de nuestro sexto premio Saigón de Literatura... ...y otra es la presentación, como ya he dicho, del número nuevo de Saigón. Hoy venimos a hablar un poquito de ideas, de palabras y de imágenes... ...y en definitiva de creación... ...porque Saigón es creación... ...y es un gran proyecto por dos motivos fundamentales... ...en primer lugar, porque es un proyecto joven... ...que surge de gente joven... ...de personas creativas y amantes de la arte... ...sobre todo de la literatura y la fotografía... ...como podemos ver en la mayoría de sus números... ...y en segundo lugar, porque es un proyecto capaz de unir... ...a dos localidades vecinas, como son Cabra y Lucena... ...en pos de la cultura joven. Saigón son 60 páginas que unen personas... ...que unen inquietudes y que unen administraciones... ...como es el caso de estos dos ayuntamientos que nos unimos... ...para poder sacar, seguir sacando adelante la revista... ...como sabéis, entre Cabra y Lucena tenemos ahí un programa... ...que se llama Abrazados... ...y hay diferentes proyectos que se llevan a cabo... ...aunando esfuerzos. El sexto premio se convocó en enero de 2011... ...y una vez concluido el plazo de recepción de trabajo... ...se reunió un jurado compuesto por los escritores... ...Tomás Illeca, ganador del quinto premio Saigón de Poesía... ...Giraldillo de Honor 2008... ...José Bravo Paredes, ganador del quinto premio Saigón de Microrrelato... ...Julian Valle, segundo premio del décimo certamen nacional... ...Fernando Quiñones, Andrés José Gómez Cruz... ...joven artista de la Fundación Antonio Gala... ...y presidente de la asociación Artefactos de Rute... ...y nuestra asociada Concha Morente. En poesía quedaron destacados dos poemas... ...declarándose finalmente que a ambos se le concediera este premio... ...el Saegón, por igual. El primero es el texto Mi bastón y yo... ...cuya autora es María Antonia Gutiérrez Huete... ...natural de Priego de Córdoba... ...es una mujer amante de la cultura... ...que se desvive por la literatura... ...pertenece a la asociación Amigos de la Biblioteca de Priego de Córdoba... ...y Ana O'Fraxio. Casualmente llevaba ya muchos años sin presentarme a ningún certamen... ...y cuando me notificaron el resultado, pues la verdad no me lo podía creer. La alegría fue inmensa... ...no sólo ya por su significado literario... ...sino porque llega como un soplo de aire fresco... ...en una etapa difícil que estamos atravesando en la familia... ...así es que con más motivos todavía, gracias de corazón. Y como la mejor manera que sé expresarme es en versos... ...para los que no me conocéis... ...y para que sepáis un poquito más de mí... ...pues voy a leer dos poemas brevísimos... ...que me identifican, de algún modo. Yo digo que siempre escribo por necesidad... ...digamos que escribo para vivir... ...y soy enloquecido. Gracias de nuevo. Y ahora ya les voy a leer para terminar el poema ganador... ...que tiene mucho significado, más ahora también como decía... ...mi bastón y yo, francamente pues... ...mi bastón es el apoyo donde... ...bueno, el punto de apoyo... ...donde me baso para caminar, digamos... ...entonces va dedicado a mi familia principalmente... ...que son los que me apoyan... ...y a todas aquellas personas que siempre están a mi lado... ...a pesar de que muchas veces tengo más sombras que luces. Mi bastón y yo... ...volví para recoger mi bastón... ...y todo seguía igual... ...las ventanas lacradas... ...la herida abierta... ...tempranas arrugas en la mirada... ...y el cajón del alma vacío... ...un frío escalón cubierto de siglos... ...puso mañanas de ausencia bajo mis pies... ...tantas canas deforman los sueños... ...y la razón... ...volví tarde... ...a solas con mi bastón... ...y hundí mis uñas en él... ...se llenaron mis manos de gratitud... ...y consuelo... ...ceñí su presencia a mi cinturón... ...y até el tiempo a su alborada... ...quedaron atrás los miedos... ...y supe del cielo. ...premios que compartían mi bastón y yo... ...en la ciudad muerta... ...de Francisco Gómez Ramos... ...que como yo había oído comentar con... ...con Toñi... ...no ha podido asistir hoy... ...trabaja en el Ayuntamiento de Granada... ...y por lo mismo lo han colocado en una reunión... ...a las 5 de la tarde... ...entonces me decía que era complicado... ...y así... ...con este autor... ...Felicó José José Gómez Ramos... ...lleva este premio en su 4ª edición... ...que dedicamos a Oriente... ...y ha conseguido muchos más... ...fertámenes nacionales e internacionales... ...la Crescira, Manilva, Albacete, etcétera... ...es miembro unífico de la Maison NAM... ...con la cultura de Beirut... ...en Líbano... ...y ha participado en distintas obras... ...como no está... ...lo que sí vamos a hacer es leer el texto... ...que los ganadores lo va a hacer Christian Gómez... ...sabéis que lo que escribo en esta carta... ...es tan verdad como que hoy no hay tumba sin un muerto... ...que no estoy loco, ni enfermo... ...que eso se descarta... ...porque lo que os voy a contar es cierto... ...hablo de la ciudad muerta y oculta... ...el postrar valle detrás del último desvío... ...que aparece cuando el alma insepulta... ...y va a la trémula en busca de un refuso frío... ...no se encuentran los comunes mapas intrincados... ...ni las descubriréis a través del universo... ...pero si recorréis los caminos ignorados... ...las daréis sin duda al final del último verso... ...más... ...incauto a los que llegan allí... ...que no hay habitante que reciba el forastero... ...y una niebla penetrante como un bélviquín... ...atrapa con su manto hélido y traicionero... ...no había nadie ni nadie acudió a mi llamada... ...sólo respondía a los sueños del vacío... ...cada calle era abandono... ...tumbas silenciadas... ...que me imprimía con la pensadez de las tías... ...caminé por avenidas desiertas de vida... ...bajo un plomizo cielo desmayado y plomizo... ...hasta encontrarme una larga avenida... ...en la que se erigía un edificio de rojizo... ...los arcos de mis pasos morían apagados... ...entre cerca arboleda y muchos rosales... ...me faltaba el aliento, mi sentido asesgado... ...por la creciente aprehensión e ignorados males... ...penetré por fin en la vermeja construcción... ...recorrí su intriscado pasillo... ...y llegué... ...tras mil recados y una maldición... ...hasta una enorme sala repleta de escarbillos... ...sentí el calor intenso que todo lo inundaba... ...con temor vil alto sitial ausente de dueños... ...oí vagos rumores de pasos que se acercaban... ...y lesé porque todos fueron sueldas... ...mas no, no se cumplieron mis deseos... ...la bestia se presentó con su cuerpo escamoso... ...huí aterrorizado de sus ciseos... ...que llamaban con aliento espantoso... ...no sé cómo, pero en frenética huida... ...escapé de la ciudad demencial... ...y volví a esta orbe donde mi vida... ...ya no es más que oscuro en la granada... ...porque todo me provoca miedo... ...hasta la sombra de la sombra de mi tenebrosa necedad... ...en el rostro de las ferras bestias no me sombra... ...y mi rostro cubierto de marca... ...que se fue en esta ciudad invadida de niebla... ...una otra cosa que el alma de quien a ella va... ...is that all there is... ...is that all there is... ...el premio de mi pro relato... ...me cayó en la obra de arte... ...de Rubén Gonzalo, de Buen Dragón... ...es periodista y ha ganado varios certamenes... ...de mi pro relato... ...de la cadena Shell... ...de el centro de estudios olímpicos... ...de la feria de Libros y a la Oeste de Madrid... ...que vino a la alegría mía... ...que trabaja... ...de periodista en Salamanca... ...me ha comunicado que no podría estar... ...no obstante, hoy llamó el texto... ...en la obra de un poder chifanero... ...en la galería de arte... ...me fijé en la obra... ...de Perro Invisible sobre fondo... ...transparente... ...los asistentes eran incapaces de ver... ...más allá del gotalé de la pared... ...aquel cuadro, sólo con el marco... ...era una muestra de las nuevas vanguardias pictóricas... ...después de la mierda enlatada... ...y del váter sin taza... ...me pareció de lo mejor... ...cada vez que miraba el marco... ...podía oír los ladridos... ...las patas del chucho raspando el suelo... ...o sus jadeos incesantes... ...que he logrado estar... ...felicité a su autor... ...gracias, me dijo... ...¿en qué se ha inspirado?... ...hombre... ...mis influencias son muchas... ...Piero Manciri... ...Mar Ropto... ...Hans Tiderle... ...y sobre todo... ...¿recuerda el gato negro del poema?... ...si... ...algo... ...paigual... ...emparedea al perro... ...al otro lado de la pared... ...algo... 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 ...algo...